No recuerdo, no recuerdo nada No puedo pedir perdón Mi cabeza desordenada Ya no sé Ni quién soy, ni quién soy, ni quién soy Me sale el fantasma, dice su verdad No le importa nada, quiere vomitar Quiero besarte con sangre de nuevo Tenerte en mi mano en la pelea Una araña a desayunar Solo necesito daño, daño, daño Me sale el fantasma, dice su verdad No le importa nada, quiere vomitar Prueba mi silencio, prueba mi maldad Ya se hizo de noche, vamos a robar No le importa nada, quiere vomitar No le importa nada, quiere vomitar Me sale el fantasma, dice su verdad No le importa nada, quiere vomitar No le importa nada, quiere vomitar No le importa nada, quiere vomitar No le importa nada, quiere vomitar